amigos estoy en miami con el mejor de todos miren doctor es influencer ustedes se acuerdan no porque cuando eran las elecciones estaban 2015 2016 todo el mundo decía donald trump no gana y el que lo seguían miles se ponían la camiseta y el escudo la espada todo y nos anticipó a todos y concientizó es alex gonzález mi amigo de hace 2500 años hay mucho influencia por todo el lado pero ninguno sirve para nada el real el verdadero es este porque no sólo por queridos sino también sino también porque dice verdades y escucha a los demás no y es conservador de el serio de derecha de verdad no es lo que dice no yo soy de centro y se cayeron enseguida por la izquierda porque el centro es nada nada misma bueno y además una labor como médico extraordinaria así que un gusto de este encuentro alex gonzález amigo no es placer es todo mío leo en realidad es un orgullo y un honor poder compartir contigo este tiempo aquí en miami y compadre esperamos que te pude para acá así que eso quiero eso andan diciendo por ahí que me tengo que mudar paso por el mensaje me secuestra no pero yo soy muy feliz yo adoro el exilio cubano y la causa la comparto de en serio y la tengo acá en lo más profundo de mi corazón y de mi alma así que bueno está todo certificado estamos esperando algún contrato bueno esperemos esperemos que aprovechen aprovechen que van quedando pocos van quedando pocos anticomunistas de decencia de en serio está vendiendo todo el mundo yo te lo decía antes hablábamos con un periodista coreano que también te quedan desgraciadamente la izquierda y el comunismo es la que pone los dólares para distorsionar y para comprar conciencias y voluntad es que la despierta derecha despierta la derecha nunca ha tenido esa presión para 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 hacer propaganda porque la derecha confía en que la evidencia hace la propaganda pero eso no es así eso no es así y más en la guerra que tenemos hoy en día desgraciadamente esta batalla cultural hay que echarla hay que ganarla porque si no la ganamos lo que está en juego es el destino de occidente totalmente y creo que periodistas como tú leo hacen una gran diferencia llevando el mensaje de la libertad y de la manera profesional que tuvo hace gracias yo dediqué una especial en europa en suecia con álex bueno otro para miami nebraska argentina todos los reconocimientos son pocos por su honestidad por su talento por su compromiso sobre todo por lo bueno que es como ser humano más allá de una cuestión que uno tiene a flor de piel yo tengo muchos amigos médicos y quiero reconocerlo porque el profesional que se dedica a la medicina lo hace porque tiene un espíritu humanitario elevado no por dinero y es así porque una persona no puede dedicarse a salvar otras vidas y a comprometerse las 24 horas porque el médico hace un sacerdocio y ahí uno habla con con este seres humanos a los cuales les ha cambiado la vida completamente o ha permitido que tengan un transitar un vivir digno y eso es por este tu nobleza de bien por tu compromiso por tu humanidad dios mediante porque dios también dios elige a los médicos aquí así que gracias antes del final decirme algo estamos cerca aquí está el tiempo eleccionario señor presidente donald trump que hacemos tu concepto del 100% creo que creo que son van a las elecciones no hay forma es decir no solamente por las estadísticas no hay forma políticamente posible que trump no gane estas elecciones estas elecciones definitivamente son de la derecha son de los conservadores es de los republicanos estamos viendo los graves efectos de las políticas demócratas en eeuu los estados demócratas están hundidos hasta el pescuezo de latinoamérica también en latinoamérica los lobbies demócratas son lo mismo que es una manco una mancomunión desgraciada nefasta de intereses de apertura que favorecen siempre a las tiranías venezuela este cuba nicaragua todo eso se abre siempre con los demócratas que son más de lo mismo el corte es ahora yo creo que parte importante de estas elecciones es que triunfe el bien sobre el mal sin duda es la yo tengo que pasar por mar al lago no tengo que pasar porque voy a golpear la puerta voy a cumplir algún día con eso yo le quiero decir pero ahora que algún a lo mejor algún asesor del presidente de trump puede ser que esté viendo entonces yo le quiero decir señor presidente de donald trump no se olvide que aquí está alex gonzález y que es un prócero en serio porque de vuelta yo recalco esto a mí me gusta valorar sobre todo los gestos porque lo que tú has hecho no lo hiciste ni por posicionamiento ni por ego ni por dinero no eso lo hacen otros después vamos con la lista no quiero decir lo hiciste por un compromiso de defender la verdad de que los conservadores tengan un micrófono y de que el mundo entero se entere y plante conciencia despierte conciencia correcto entonces yo me acuerdo es una cosa argentina que había ganado trump y los medios algunos financiados por soros mismos seguían diciendo no el señor perdió no el señor perdió como señor perdió y ya está todo te ganó pero ya era una cosa ya es abusivo entendés es descarado si se la izquierda ella ellos por un tiempo trataron después del derrumbe del muro de berlín ellos trataron por un medio de utilizar las democracias para llegar al poder yo creo que ya esa etapa del izquierdismo está está pasando creo que ellos se están moviendo al próximo nivel que es la etapa de la violencia y eso no solamente aquí en eeuu en toda latinoamérica estamos viéndolo en la elección de mi ley por ejemplo ahora con la izquierda se ha levantado total viviendo golpe de estado violencia creo que ayer tirotearon a uno de los guardaespaldas de carina mi ley bueno a ver yo le digo javier y le digo a carina y al entorno del partido libertario también y del gobierno hay que apoyarlo al presidente y si hay desestabilizadores que muchos están unidos a sindicatos que está a la mano de cuba de la embajada castrista con el teniente coronel grisola que están los chavistas que están los generistas ya te digo también con los sindicatos haciendo eso cortando todos los días las calles poniendo todos los palos pero la justicia hay que limpiarla para que esa gente o vaya a presa o sea expulsada y que haya ejemplaridad moral ese momento y mi ley yo lo valoro como economista y lo valoro como influencer pero ahora es presidente entonces y si necesita javier mi ley necesita como bukele hacer por decreto las cosas no podemos estar esperando toda la vida que el congreso que lo único que espera que se aumenten sus sueldos y sus prebendas no lo dejen gobernar entonces vamos por ahí si hay desestabilizadores y tienen ya la investigación o afuera del país o a la cárcel no es que a los comunistas que poner la mano dura la historia ha demostrado que con los comunistas no se puede tener manos blandas a los comunistas hay que ponerlos en su sitio en juiciarlos y que paguen por sus crímenes eso que hicieron con ver a el triunfo de castro en cuba fue por una amnistía por un indulto mira el triunfo de chávez en venezuela fue por la misma por el por el mismo procedimiento y una vez que esta gente utiliza la escalera de la democracia para llegar al poder ellos ellos queman los barcos ellos rompen la escalera entonces en argentina no pueden permitirse el lujo de que los comunistas utilicen el mismo modo operandi para llegar al poder y destruir las libertades individuales están muchos silenciosos y otros no pero promueven la estrategia y tiene que defender la clase media javier mi ley porque está destruida hay que bajar impuestos que es muy importante no y por supuesto dejar basta de subsidios javier no escuches que te diste cuenta que escuchando a al papa comunista te va mal porque al otro día te cierra la puerta y empieza a hablar mal de vos las hipocresías no sirve vos tenés que ser auténtico como el primer día siguiendo tu plataforma porque después las cosas se dan vuelta porque la esencia no va entonces después salió a hablar mal papá del estatismo de todo porque mi ley no debió acercarse no hay que hacerle caso a los entornos que dicen algo que no corresponde él tiene que ser fiel a sus principios por algo lo han elegido y por algo también todos reclamamos que la casta empiece a pagar te lo dijo jair bolsonaro y le hablo al presidente en estos meses hay que apurar las cosas y tomar acciones que no dejes esperar el tiempo ahora tenés todo el apoyo de tu pueblo es ahora y con la justicia porque después la de la descarada de la presidente cristina fernández de quina o alberto fernández que salen todos los trapos sucios siguen esos aposentos esa gente tiene que ir presa no pactos de impunidad porque los pactos de impunidad si en algún momento se instalan después se te van a venir en contra javier señor presidente de argentina entonces bueno libertad verdad y bien esto se escuchó no en miami en el mundo en el mundo se escuchó para para américa primero con donald trump para argentina con billet bueno con bugele que también que siga por esta línea nos olvidamos un poco de sus principios que siga por esta línea y vamos por ahí tengo una clínica para llevarle un vaso de agua y te quiero te quiero igualmente bendiciones bendiciones